Ya el rector lo acaba de confirmar, va a enero el regional. En enero va lo que es la etapa de Interwaz, por la cuestión de la emergencia financiera que acaba de declarar hace días recientes. La universidad está atravesando un momento difícil ahorita en cuestión económica, entonces hizo la observación y nos pidió que trasladáramos el evento que teníamos programado en diciembre. Históricamente se venía realizando en diciembre, que lo trasladáramos para el mes de enero para ver si entrando en año pudiéramos tener un poquito más de recursos económicos. José, ¿y usted qué le dice a los atletas de la UAS que esta incertidumbre financiera, esos problemas financieros, pudiera generar incertidumbre en los atletas? Mira, que no se preocupen, yo creo que al fin de cuentas la universidad también se mencionó aquí en el discurso del gobernador, sabemos el peso que tiene la universidad aquí en el estado, sabemos que es una gran fuente de educación, de deporte aquí en el estado, creo que esperemos, mejor dicho, que en enero se resuelva la situación económica y de la institución.